¡Suscríbete al canal! Su final se ha estado escrito Al conocernos es mejor decir adiós En ti se ha enseñado toda la amargura El dolor se oculta Como si pagaras todos los pecados Y alguien en ese mundo ¿A dónde vas que no llores? ¿A dónde vas que no sufras? ¿A dónde quieres se te mira? Arrastrando la mentira Solo todo De mi amor La primera carta es La que ella me mandó La segunda carta es La que ella me mandó La segunda carta es Sentido lo que jamás había sentido Mi corazón cinturó Con su anhelo Solo en ti el amor mío Nada más lo sentí De mi amor mío Y yo me mandó Y yo me mandó Mi corazón cinturó por el viaje podría andar por ti hasta la vida pero tus ojos no pueden perder y tus oídos escucharte a su puerta de tu corazón pero te encontré a ver y aunque sueño con tus besos me aprecio en ti los colores de mí con todo el soledad no sé si vuelvo a ver después no sé que sin vida serás y que se vive en tu salvación de tu ser y aunque no quiera pensar que harás mis amigos se hablarán de ti me preguntan si ya nunca más regresarás hoy te estoy la descanso la descanso es un país con tristeza Te voy a dejar de buscar Te voy a dejar de buscar Te voy a dejar de buscar De tu amor ya nada quiero De que lo digo con franqueza Nada quiero de tu amor Nada quiero de tu amor Me lo digo hacerse acierta La tristeza que me dice Con el tiempo se ha borrado ¡Gracias! Sé que te vas de mí Sé que podrás adivino en tu mirada Te voy a ver por ti De sentirme por el alma destrozada Piénsalo bien amor Si ahora me dejas al olvido Ya no vuelvas De sentirme por mi amor Medio de tu amor Viva Mieras欲as Literal frontera Literal frontera Donde ese tiempo Que ofrece mi amor Viva Mieras欲as Literal frontera Literal frontera Donde este tiempo El tiempo de tu amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Amor a Dios! No se puede continuar Ya la magia terminó La mañana hace falta 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 La mañana hace nutrition Policía, regálale mi amor Una policía, en cambio al corazón Yo te daré Comiendo mi canción, es una verdad Y no me siempre voy a recordar Porque eres el amor Tengo mi vida Tengo mi vida No me siempre voy a recordar Y no me siempre voy a recordar Y no me siempre voy a recordar Y no me siempre voy a recordar 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 No me siempre voy a recordar